Claro, se ha determinado que en la medida que han aumentado las pruebas, también se han detectado una mayor cantidad de contagiados. La verdad es que este virus ha arropado el país, por suerte, para nosotros, pero uno no puede ser egoísta, y que uno sentirse bien de que aquí, en la provincia de Duarte, haya reducido, pero si en los otros pueblos está eso en una forma tan terrible, uno se siente mal, porque uno lo que quiere es que en el país se tenga. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Sí, muchas gracias. Mira, Omar, estaba ahora en una juramentación en Villarriba, que eso fue de Pampanantes, Franky Romero, Tizio, y ese equipo, juramentaron una plena de dirigentes del PLB, y eso no cabía a la gente aquí en Fantasía Valle de Villarriba, eso fue una cosa terrible, pero yo no lo he visto una cosa así nunca. Bueno, después de todas esas encuestas, eso se veía venir. Este Franky Romero es un tsunami, este hombre, un tsunami, gracias, señor. Pues muchas gracias, hermano. Gracias, hombre. Bueno, este, me dijo el amigo que me llamó el día aquel, de que detrás del estadio se había acumulado mucha basura y que tenían días que no recogía la basura. Me dijo que inmediatamente él llamó de manera pública aquí, fueron los camiones y recogieron la basura y que se sentía muy contento. Ahí me mandó un mensaje, dándome las gracias y qué bueno, porque lo que se quiere es eso, que se recoja la basura y que la ciudad retome su estado de limpieza, porque una de las razones de un ayuntamiento es mantener limpia la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, Yuma. Bien, un placer. Un saludo para ti. Igual. Óyeme, a mí que Romero que vaya petando, porque la pena que Franky me va a dar se va a recordar para toda la historia. Ay, María Purísima. No, porque a mí que no busca, oye, a mí que no busca a los dirigentes de la base, a mí que solamente está a los de cámara. A eso es lo que le gusta. Sí, Roberto Hernández. Sí, Roberto Hernández. Sí, Roberto Hernández. Esto conoce bien. Gracias, hermano. Bueno, señores, qué cosa la República Dominicana. ¿Tú sabías, José Luis, que hay una gente que están detenidos, presos, y llevan varios meses presos, en un autobús? En un autobús comen, hacen pipí y todas sus necesidades, y están en un autobús. Esto parece una novela. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, papá. Buenas, un placer. Ya, lo hablo de Caputo. Ah, Pablo Caputo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En todas las famas de la maquina? ¿En todas las famas de la maquina? ¿En todas las famas de la maquina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bien, Caputo. Pablo Caputo, me alegro de escucharte. ¿Está querido? está querido, un saludo a Cholo mi amigo Cholo bueno señor, entonces vamos a ver, aquí hay otra llamada buena Omar sí, buena ¿cómo está Omar? Omar, estábate una buena noticia ¿cuál? Omar adelante ya Danilo va para la calle lamento muchísimo por lo que se juramentaron dice el amigo en Villarriba bueno, está bien hay gente que deja lo que coja gusto porque se jodieron está bien tenemos una llamada por aquí, buena tarde buena tarde buena dice ella que se jodieron lo que se juramentaron en Villarriba bueno, miren este sí ustedes saben que yo dije esta semana el papel que no descartaba una declaración de esa fuente que hace Estados Unidos pues justamente hoy hay aquí una declaración eso es una de las tantas que pudieran ocurrir del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aquel que hizo la llamada a Danilo cuando Danilo con esa llamada desistió de intentar modificar la constitución para elegirse este hombre acaba de hacer una denuncia fuerte buena tarde buena si buena tú estás con el PLD o con el PRM yo no estoy con ninguno tú estás con él yo no estoy con ninguno yo estoy con mi programa con mi programa porque yo aquí anuncio bueno yo tengo anuncio de los dos partidos yo tengo anuncio del PRM y de Gonzalo pero de Luis Abinader no tengo ni de Franklin Romero tengo pero tengo de Amica pero tengo de Omeda y tengo de Nicolás o sea que tengo buena y de Juan Compré buena o madre que oye yo me hacen una trampa el día de las elecciones en la junta un grupo tienen todo preparado ya tú sabes mira déjame hablar de eso vamos a parar la llamada vamos a porque hoy denme un chance con la llamada y ahorita la seguimos hoy un empresario muy prestante que a veces compartimos tertulia me llamo porque yo dije un día de esto que había bueno ayer fue ayer que habían sectores que estaban preocupados por la forma agresiva como habían reaccionado los peledeítas por el asunto de las encuestas y no hemos mencionado la encuesta Maipen que salió en el día de ayer donde da con un 47% a Luis Abinader y a Gonzalo Castillo lo da con un 35% aunque no dice tasativamente que se iría en primera vuelta pero un 47% con un maje de error de 3.1 y 5 y 7% de indeciso eso cuando tú sacas los indecisos eso es primera vuelta también bien y yo he dicho que ciertamente cuando un partido dura tanto tiempo en el poder y se acostumbra al manejo del poder eso se convierte en un peligro porque sacarlo del poder no es un poco fácil y más el PLD que ha demostrado que y préstenle atención a esto que yo voy a decir el PLD ha demostrado que está muy apegado al poder y que no quisiera salir del poder pero lamentablemente los números no le dan porque la distancia del PLD en relación a el que le quede en segundo lugar que Gonzalo Castillo es muy amplia porque la consigna de cambio de que la gente quiere salir del PLD ha llegado y mira se ha dado una situación yo le dije que me que me esperen un momento con la llamada para poder terminar este comentario la situación ha demostrado según todas esas encuestas que son encuestas muy acreditadas que este pueblo ha aprendido más de lo que uno se podía imaginar porque le ha estado cogiendo lo que le han dado el gas los salamis la fundita y todo eso chequecito y le va a botar en contra según lo que dicen esas encuestas yo le voy a decir lo siguiente este empresario me decía a mi concho mar pero preocupado preocupado por su negocio y preocupado porque en medio de una pandemia de salud y de una crisis económica que todavía no se ha sentido se va a sentir en grande en los próximos meses y que también se mete una crisis política es para preocuparse entonces dicen pero es que esta gente hablan con esa seguridad que ellos van a ganar y yo estoy seguro que van a hacer líos digo mira date tranquilo porque una aventura con un pueblo repudiándote eso no es posible si el PLB se lanza a una aventura política le va a ir peor y se va a encontrar con un pueblo que se va a insurreccionar ese pueblo ese pueblo está decidido y no hay forma de dar marcha atrás de que si mañana porque me decía mira ellos pueden comprar delegado un infeliz de esos que va de delegado que nunca ha visto 50 mil pesos juntos y estos tipos con tantos cuartos que se han robado digo si eso se puede dar en algunos casos porque déjame decirte ahora la mesa van a tener como 10 delegados de los partidos porque ahora el Tribunal Superior Electoral dictaminó que va a haber delegados por el candidato presidencial por el candidato presidencial y por el candidato a diputado y senador o sea en una mesa va a haber como 50 delegados eso hace más difícil porque tú te dirás entonces hay que comprar no un delegado sino como 50 bien y va a haber muchos ojos puestos ahí yo sé que con la desesperación que tiene el PLD ellos van a hacer mucha vallaquería y yo solo dije al amigo mío empresario ellos van a hacer mucha vallaquería pero la distancia es tan grande y el tiempo tan corto y la firmeza de la decisión que el pueblo ha tomado que no hay forma de revertir eso ni con fraude es más si el PLD se lanza una aventura le va a ir peor porque se ve contra un pueblo de frente porque eso ni Balaguer pudo lograrlo en el 78 que detuvieron el conteo de los votos y le robaron es verdad cuatro senadores pero se tuvo que ir Balaguer en una situación mucho más fácil para hacer un lío más fácil que ahora miren como está este pueblo yo le voy a presentar hoy una manifestación en Nueva York y ya los cacerolazos comenzaron si el PLD se aventura el PLD no sabe lo que le espera se arrepentirían el resto de su vida si se lanzan a una aventura de querer quedarse que no lo van a lograr miren el PLD le queda hasta el 16 de agosto el PLD no hay forma de mantenerse un día más que se lo digo yo a ustedes yo por ese lado estoy tranquilo y si el PLD si el PLD intentara ni que ni que que intenta quedarse le va peor no hay forma que no hay forma